¡Ah, ok! ¡Hostia, estoy bugueado! ¡Voamón! ¡Voamón! Ha mejorado mucho la merienda, ¿eh? Con galletas, leche, aquí unos refrigerios, Coca-Cola... Oye, ¿por qué cada vez que te despistas en este pueblo hay gente al lado de la leche? ¿Qué pasa? Que se puede por la contaminación de cualquier sitio. ¡Ey, hola, Luzu! ¡Hola, Luzu! Es que hay leche para la merienda. Se ha escuchado toda su pelea aquí. ¿Quieres lechita? Bien. Lo que pase... Le están pegando, mucha suerte. Igualmente. Es que te quiero mucho. Que alguien le ayude a Auron. Que se ha caído a Auron. Que alguien le ayude. Está en el agua. Se va a morir. ¿Cómo le sale el agua? ¡No! Lo van a matar. ¡Se va a morir! ¡Auron! ¡No! ¡Ey! ¡Auron! ¡Pongan la tocha! ¡Pongan la tocha! ¡Uff! ¿Qué os pensáis? Que no escucho. ¡Madre mía! Te ha faltado nada, eh.